Informal, el motoconchero, el chiripero, el zapatero, el que pica de día a día. Esta economía está sustentada sobre la base de la droga, del narcotráfico, de las remesas que se envían fuera de aquí. Y me tiene que doler decir eso porque van a atacarme mucho diciendo, Pitágoras, tú estás atacando al dominicano honrado. Pero en este momento, en este país, llegó un punto en que de los grupos dominicanos que se van antes, se iban de 10, uno se iba a vender droga. Ahora la mayoría de los que quieren que sus hijos sean peloteros, que vendan droga y que consigan muchos cuartos, por eso esa sociedad no sirve. Y por eso la droga se ha convertido aquí en un mal, como una especie de cáncer que ha penetrado la sociedad. Apáguenme esa vaina, por favor. La sociedad completa, que no puede escuchar bien con la maldición esa aquí. Y por eso estamos así, dañados como sociedad. Y por eso el narcotráfico ha apoyado a todos los que han gobernado aquí, durante el postrujillismo. Desgraciadamente, esta sociedad está así, podrida. Y por eso no vamos a avanzar. Porque el político que usted ve ahí, sirviendo fortuna y dinero, es una basura en su inmensa mayoría. Y lo ha conseguido robando en su inmensa mayoría. Se cuentan con los dos de mis manos los políticos serios en este país. Usted cree que todavía en el año 2020, prácticamente, en el siglo XXI, podemos estar hablando de apagones nosotros en este país. Igual que en los años 80 y 70, la misma basura. Y usted ve que un cartel por aquí, que yo sí puedo, que Luis Abinader, que el Penco Gonzalo, que Leonel Fernández, que... ¡Mentira! No van a resolver nada. ¡Van a robar a lo mismo! Le meten en cuenta al dominicano, porque al dominicano le gusta que le hablen mentiras, que le hablen bonito. Y en el fondo, el dominicano sabe que son unos ladrones, la mayoría, y que se han hecho robando. Y el sistema está establecido. Pero yo vi a la gente de la Junta braviando que el comunicador que hable, que quillo cuánto, se lo van a... Bueno, óyeme, que debieran estar callados. Por los escándalos que se han suscitado, tan grandes, que hasta Saladín renunció en un momento determinado de presión. Porque aquí, todos los estamentos de la sociedad, lo ha prostituido el PLD en estos 20 años, y el PRD lo hizo bien, tampoco sirvió para nada. Llega un hombre que habla de democracia y que inaugura la democracia después de la dictadura, y de que fue impuesto Balaguer cuando fue ajusticiado Trujillo. Y se da un tiro, Antonio Comán Fernández, por la corrupción, en el baño del país. ¡Pam! Un tiro se da, de tan grande que es la corrupción de su partido. Y llega a Salvador José Blanco, y sale huyendo toda su compañía, casi preso todito, la mayoría de delincuentes. Y el que quería llegar, que no llegó, que decían que era serio, Florian Ferri era la que le estaba pegando los afiches. Que era el más serio. Escuchen ustedes, ¿dónde está? César Edmío Peralta, esa banda operando. Treinta años operando, bajo el régimen de todos los gobiernos. Esto es una sociedad que está podrida por dentro y por fuera. Por eso yo quiero que mis hijos se vayan de aquí, esto no sirve. Ya los que estamos aquí, nos quedamos aquí porque no nos queda otro que echar el pleito. Ustedes no ven que yo en un momento quise aspirar. Y me decían un grupo de ladrones de conjunto que me tenían preparado. Yo no le tengo miedo a usted, de conjunto de basura. El que más serio de usted es de ladrón. Y no puede justificar dónde saca su fortuna. Y yo le puedo decir a usted, ¿a dónde yo me compré? ¿Dónde yo me compré esta corbata? Y la mayoría de ellos que usted lo va exhibiendo por ahí, andando con muchachitas. Porque la mayoría son pederastas. Y buscan muchachitas. Y la mayoría usan droga también. Y se van a drogar. Y hacen orgía. Esa son la gente que dirige esta sociedad. Y usted lo ve dándose por el pecho. Que van a la iglesia. A besar en la sotana, en la casulla, el obispo. Y al pastor. Y que están dirigiendo grupos. Un conjunto de sinvergüenza y de ladrones que creen que van a comprar la gloria. Y por eso es que esta sociedad está mal. Y por eso es que yo caigo mal. Porque yo no encajo en los cuadros de corrupción. De los pederastas. De los proxenetas. Y de toda esa basura que nos gobierna. ¿Ustedes saben lo que ellos hacen cuando uno habla así? Ellos se ríen. Porque ellos siguen buscándose los cuartos. Y acabando y saqueando este país. Y el dominicano de pendejo va a votar como un burro. Por esa gente. Para que le den 500 pesos y un picapollo. Y una fundita como yo lo vi ahí. Usted no tiene la funda esa es la cosa. ¿Cómo termina? Como yo le presenté aquí. El año pasado y todo eso. Dándose palos y galletas. Y esa mujer alándose los moños. Porque el hambre la está matando. Hambre que ha generado esos desgraciados corruptos.